... Tenemos que ofrecerles una noticia desalentadora en el informativo de hoy. Esta noche a las 8 en punto, el asesino Joe Resinski andará a los últimos metros de su vida y pagará su deuda a la sociedad en la silla eléctrica de la prisión estatal. Los últimos intentos del abogado de Resinski por conseguir la clemencia de las autoridades han fracasado. Recordarán que Resinski fue juzgado por el brutal asesinato de tres mujeres. Su detención puso fin a la ola de terror que afectaba a toda la ciudad. Además de los tres crímenes por los que fue condenado, la policía declaró a Resinski responsable de la muerte de muchas más mujeres. Esta noche, las leyes del Estado que exigen ojo por ojo pondrán fin a la carrera del asesino Resinski. En la Cámara de Ejecución de la Prisión Estatal, el verdugo Ernest Matthews accionará el interruptor de la potente corriente que enviará al asesino a la eternidad. ¿Por qué me estáis mirando? No me contestéis. Sé lo que estáis pensando. Debería saberlo. Esta noche voy a matar a un hombre. Por sólo 250 dólares voy a encender el interruptor que enviará a esa persona a la eternidad, tal como ha dicho ese tipo. Y pensáis, los tres, lo estáis pensando, que soy tan asesino como el hombre al que voy a matar. Tranquilízate, Ernie. La opinión pública está de tu parte. Todo el Estado desea la muerte de Resinski. ¿Verdad, Alcaide? Claro, intenta calmarte. Después de todo no eres tú quien los mata. Claro, sé que no soy yo. Es el Estado. Es eso lo que ibas a decir, ¿verdad, Alcaide? Es la verdad, Ernie. Haces un trabajo para el Estado, al igual que yo, al igual que todos nosotros. Toma un cigarrillo. Te sentará bien. Gracias, doctor. Tienes razón. Todos tenemos un trabajo. Pero mi caso es distinto al tuyo, claro. Van a darme la libertad condicional en dos semanas. Y dentro de tres meses saldré de aquí. Y no volveré más. Veamos. El juez te condenó a 50 años, ¿verdad? Saldrás de aquí en 1990. Puede que nos veamos. No sólo eres un soplón, sino que... ¿Por qué nos calláis, muchachos? ¿Cómo voy a enriquecerme aquí dentro con tanta cháchara insulsa? ¿Cómo puedes pensar en otra cosa cuando estar a punto de freír a un hombre? ¿Y qué quieres que haga? ¿Sacar un pañuelo y llorar por el asesino? ¿De mujeres? ¿Un asesino de mujeres? Sí. Sí. Que Dios Todopoderoso y Piadoso te conceda su perdón, absolución y remisión de todos tus pecados. Amén. Llegó la hora. Bien, Carwine. Odio tener que asistir a este espectáculo. Es un asesino. Se lo merece. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace descansar. Él me conduce por caminos donde abunda el agua y refresca mi alma. Me guía por senderos de justicia y alabo su nombre. Aunque ande por los valles, nada temeré. Y no me gusta el miedo. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!